En un momento nos cambió la vida, hoy ya podemos salir de casa, pero con cuidado y con mascarilla. Ponte mascarilla, oh eh, de noche y de día, dale cuídate. Ponte mascarilla, toma las medidas, que el virus siga afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, ya está en el mundo entero, si no luchamos juntos nunca venceremos. Guarda distancia, cuéntate bien, ese coronavirus no te meta en lío. Lávate las manos, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Ten cuidado con la fiesta, la mascarilla no molesta, cuídate, protégete. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama, oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla. Guarda distancia, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Ponte mascarilla, ponte mascarilla, cuídate, ponte mascarilla, cuídate. Por esos que lucharon y no están, por los que luchan y se van, este es nuestro plan. Cuidemos la vida, cuida mascarilla, cuidemos la vida, cuida mascarilla.